Cuenta el cuento y caballero que muy poquito tenía Siempre andaba sin dinero, pero siempre sonreía Todo el mundo comentaba que debía de estar loco A lo que le contentaba, si tengo amor lo tengo todo Eh, 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 la vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena Eh, 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 la vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena